Bien, como ya hicimos público hace unas semanas, esta apuesta política no la vamos a hacer solos. Al igual que en las elecciones del 2019, Euskal Herria Bildu concurrirá en la coalición Ahora Repúblicas junto a Esquerra Republicana de Cataluña, Árames de las Islas Baleares y el bloque nacionalista galego. Tendremos también la oportunidad de contar con otras fuerzas políticas más modestas del Estado que previsiblemente irán anunciando su apoyo Ahora Repúblicas. Y bueno, quiero recordar que en las elecciones europeas todo el Estado es un único distrito electoral y que por lo tanto en estas elecciones será posible votar con la papeleta de Ahora Repúblicas en todas las mesas electorales del Estado español.